Las barreras y dificultades que el señor Barandiarán ha descrito en la línea C3, les pido que se las imaginen a una mujer, normalmente una mujer, con una sillita de niño y un niño pequeño en la mano. Yo las he vivido tanto en la línea C3 como en la línea C1, así que les pido que vayan un pasito más allá cuando hablemos de accesibilidad de las infraestructuras. En segundo lugar, como bien ha mencionado el señor Barandiarán, el Ararteco en su informe no solo mencionaba la línea C3, sino también la C1 y la C2, zonas muy pobladas en las que realmente las estaciones de tren tienen unas situaciones tanto de accesibilidad, seguridad y de equipamientos deplorables. Pienso en estaciones como la Iberia, Luchana, Peñota, Hortuella, Gallarta, donde podemos volver a introducir la perspectiva de género, una estación donde las mujeres cuando llegan tarde de trabajar piden ser recogidas porque tienen miedo de hacer el trayecto hasta su pueblo. Efectivamente tiene que ser una prioridad tanto para Renfe, Adif y el Gobierno acometer las reformas y las obras necesarias en las líneas de cercanías, pero yo me gustaría remarcar que el Arteco también hace estas mismas referencias de falta de accesibilidad y seguridad en las líneas de Euskotren, la misma descripción, y son líneas que son competencia del Gobierno vasco, por lo tanto le pediría al Partido Nacionalista Vasco que este mismo entusiasmo que pide para Adif y Renfe la aplique en sus líneas donde tenemos pasos urbanos, pasos a nivel urbanos, como en Basauri y en Amorevieta. Ahora, puede ser que nos argumenten que estamos en una época de construcción presupuestaria. Bueno, hace unos meses debatimos en esta misma comisión una proposición no de la I en la que el Gobierno vasco ofrecía adelantar el dinero al Gobierno central con tal de que se pusieran en marcha las obras del tren de alta velocidad. Yo me gustaría preguntarle al Partido Nacionalista Vasco cuál es su prioridad si realmente invertir en la accesibilidad y seguridad de los trenes, de las líneas que diariamente son utilizadas por las personas para ir a su trabajo o, en cambio, una línea de alto coste que va a tener un impacto minoritario en la población. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley. No entendemos por qué no se ha solicitado también las obras, la mejora de las líneas C1 y C2. Parece ser que Margen Izquierda y la Zona Minera son siempre las grandes olvidadas de Vizcaya. Aprovechamos para reclamar al PNV que ese interés de la accesibilidad y la seguridad se traduzcan en inversiones y proyectos para las líneas de EuscoTren en todo Euskadi y que, de una vez, decida cuál es la prioridad, cuál es su modelo de conexión ferroviario para Euskadi. Si el tren de alta velocidad, de inversiones multimillonarias o la seguridad y accesibilidad de líneas que conectan los pueblos de Euskadi y que articulan el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.